Mis amores, mi esposo salió del trabajo y me dice llévame a la tienda, oye que lo lleve yo a la tienda. Él quiere comprarse unas cosas para las vacaciones y quiere que yo le ayude, que yo lo aceptore. Vamos a ver cositas aquí de hombres. Y yo voy a ver que son mi pegamín, entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La primera casa que ven a la izquierda en tono marrón era la taberna del lugar y también es muy antigua y en esta vez está este lugar que este emplazamiento era la plaza del mercado donde se hacían compras y ventas de animales comidas incluso esclavos data de 1311 y aquí está ahora el ayuntamiento y esta escalera se alusiona a esa época en la que es aquí pues se comercializaba tanto con animales y aquí venían los campesinos y traían sus animales para venderlos para vender su carne para vender por ejemplo la la leche y diferentes productos y pues esta escalera que ha construido el ayuntamiento de hoy quiere hacer esa es homenaje esa rememoranza a todo lo que se hacía en este lugar hace ya tantos siglos a Maya siempre que viene aquí conmigo le causa mucha impresión esta escalera porque pareciera pues un poquito extraña para un niño pues todavía más también se hacía por ejemplo comercialización de esclavos o de personas que los mismos esclavos eran pues mismos o pobladores que eran muy pobres o quizás de otras regiones ya ya terminé mis amores y resolví este es el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento Bueno, por aquí también se puede bajar Sabe más que yo Ahora voy entonces a bajar por otro lado Maya Y vamos a Buscar a Alex luego Buscar a Alex A mis amores ya nosotras volvimos a la casa Y Los muchachos están mirando Vean Los dibujos Resulta que supuestamente Maya quería que yo la llevara Al parque Y cuando Alex vino Estaba como medio dormido Y entonces Maya me dijo, Maya quiere dormir Pero mentira Yo la traje y ellos no se han dormido Ninguno, ellos están ahí jugando y brincando en el cuarto Yo me voy a poner ahora entonces a A hacer unas cositas Hacer un plan de la semana Que todavía yo no lo he hecho De los videos que pienso Hacer esta semana Hoy es martes ya Y voy a entonces hacer la comida Hoy yo voy a hacer puré de papas con albóndiga Yo tengo mi menú hecho Elaborado para toda la semana Y los martes como hoy Resulta que yo tengo todo el día solita con los chicos O sea, con los chiquitos Entonces yo hago cosas que sean sencillas Que no me tomen mucho tiempo Para no dejar La atención sobre ellos De igual manera entonces solamente subo video Pregrabado aquí adiante Que yo no tenga que hacer nada de eso Y así tengo todo organizado Para que se me haga mucho más fácil Y la idea era quedarme con los chicos un rato afuera Como les digo, pero Comenzó a llover Y esta semana está más o menos bien Pero el fin de semana va a llover todo El fin de semana Y el domingo es la confirmación de mi hijastra Así es que va a estar feo el día para eso Pero Ni modo, no hay más nada que hacer Bien Yo me voy a poner aquí entonces A jugar un rato con los chicos Y esas cosas Ustedes saben cómo es Y nos vemos entonces en la tarde Ay mis amores Miren, este es mi almuerzo Y que estoy haciendo un plan turbo Para esta semana Para las que no lo sepan Yo voy a subir las recetitas Mejor dicho Las comidas que yo hice En mi canal de salud El viernes Para que más o menos sepan Qué fue lo que yo comí Pero básicamente Hoy me tocó pescado y vegetales Y nada Voy a comer Oh Maya Muy, muy chic Maya ¿Cómo es que? Las mitas en grincos Las mitas en Vas Las mitas en Mi esposo me ha comprado Un anillo que me trajo Y Maya me lo quitó Y se lo puso A ver si ya deja que yo Se lo enseñe Ay miren mis amores Lo que me ha traído mi esposo De regalo El hijo dice Ay yo no sé si te gusta Me trajo entonces la factura Si no te gusta lo cambia Y yo no que me encanta Se parece a mí ¿Verdad que sí? Que a ustedes les parecen A mí me encanta la plata Ay mis amores Mi esposo llegó Y esta es la segunda porción Ya que él se come Él dice que eso está riquísimo Dice él Porque yo la carne Como yo le dije hoy temprano Yo sancioné la carne temprano Entonces Se quedó ahí pues En el sazoncito Con bastantes horas Entonces sabe mejor Y luego yo la cocí en la salsa En la salsa oscura Esto se llama Para las que viven aquí en Alemania Saben cuál es Y a mi esposo le encantó Dísela Ay pero qué cosa Que está rica nada baby Me extrae gusto Está muy bueno Se dice en español Muy bueno Muy bueno Muy bueno Hasta la próxima Bye Hasta la próxima chicas Bye Hasta la próxima Nosotros esperamos Que les haya gustado El vlog el día de hoy A ustedes Y ahora sí Bye Chau 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 Gracias por ver el video.